Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy platicaremos de hipotiroidismo y enfermedad tiroidea nodular. Para conocer más de este tema, está con nosotros el Dr. Eliseo Pérez. Él es especialista en medicina interna y es endocrinólogo. Bienvenido doctor, ¿me ayudas presentándote? ¿Qué tal? Soy el Dr. Eliseo Pérez Silva. Me encuentro en la Torre de Especialidades Médicas del San Angelín Acora del Valle. Soy especialista en endocrinología y medicina interna. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades tiroideas, pero primero les quiero platicar dónde se encuentra esta glándula que tiene funciones muy importantes. La glándula tiroidea es una glándula grande que tiene una forma de mariposa y se localiza en el tercio inferior del cuello, es decir, en la base o raíz del cuello. Y como pueden ver en la figura, se encuentra localizada por delante de la tráquea y por arriba de los pulmones. En este sitio, donde se sientan las dos enfermedades de las que hablaremos el día de hoy, hipotiroidismo y enfermedad tiroidea nodular. Excelente explicación, doctor. Para iniciar, ¿nos puedes decir cuáles son las causas más comunes del hipotiroidismo y cómo se diagnostica? El hipotiroidismo es una enfermedad que significa que hay una menor cantidad de hormonas tiroideas. Sin embargo, esta glándula funciona como parte de un eje. En realidad son otras dos glándulas que la controlan, el hipotálamo y la hipófisis. Cuando hablamos de hipotiroidismo, podemos localizar la enfermedad en el hipotálamo, en la hipófisis o en la glándula tiroides. Sin duda alguna, la causa más frecuente de todas estas es cuando hay una enfermedad en la glándula tiroides. Eso le decimos a los médicos, hipotiroidismo primario. Y de estos, la causa más común es la autoinmunidad tiroidea. Eso significa que nuestras propias defensas van a atacar a la glándula tiroides, haciendo que se destruya y poco a poco produzca menos hormonas tiroideas. Además de eso, tenemos otras causas. Por ejemplo, la deficiencia de yodo, que afortunadamente en México no es tan frecuente. Y también a considerar efectos de tratamientos farmacológicos y a intervenciones, por ejemplo, para tratar el cáncer o enfermedades autoinmunes. Ahora que comenta los diferentes tipos de glándulas, ¿qué otras causas se presentan en ellas? Otras causas, por ejemplo, hablamos de tumores que afectan a la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en el cerebro. También se puede enfermar, le pueden pasar muchas cosas, puede desarrollar tumoraciones y esas pueden causar hipotiroidismo, o se puede infartar o tener hemorragias o infecciones. Son causas, sin embargo, mucho menos frecuentes. Y también el hipotálamo es otra glándula muy importante que está localizada en el cerebro, donde también puede ser presa de enfermedades autoinmunes, puede ser presa de enfermedades significativas muy raras, pero como decía, son causas mucho menos frecuentes que representan menos del 1% de todas las causas de hipotiroidismo. Doctor, ¿cómo lo diagnostican? Todo empieza desde la sospecha en la entrevista clínica. Hay ciertos datos que nos hacen sospecharlo, pero se confirma con una prueba de laboratorio que es un perfil tiroideo. Ese nos da la confirmación. ¿Y qué síntomas suelen presentar los pacientes con hipotiroidismo? Los síntomas del hipotiroidismo son muy variados y pueden afectar básicamente a todo el cuerpo. Pueden ser muy sutiles y de ahí la importancia de estar pendientes. Por ejemplo, puede haber un poquito más de cansancio en lo habitual, más obnolencia, cierta intolerancia al frío, es decir, si nos confió todo el tiempo. Y pueden producir síntomas más llamativos, por ejemplo, irregularidades menstruales en el caso de las mujeres o hasta infertilidad, incremento de peso, pues, que no deseado, sin explicación aparente. Y pueden incluso también producir datos más graves, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, deterioro en la función renal o incluso pérdida o disminución en la audición y en la visión. ¿Nos puedes decir qué tan frecuente es el hipotiroidismo? Es una enfermedad de causa endócrina bastante frecuencia. Las cifras varían muchísimo dependiendo cómo se haga el diagnóstico o la población estudiada o la definición. Pero podríamos decir que en forma general la frecuencia mundial reportada va del 3 al 7% de la población en general, es decir, 3 a 7 de cada 100 personas, lo cual hace que sea una enfermedad muy frecuente. Estudios recientes en México han reportado una frecuencia de aproximadamente el 6.8% sumando casos de hipotiroidismo leve, que le decimos los médicos subclínicos, e hipotiroidismo más avanzado, que le decimos hipotiroidismo clínico. ¿Y la frecuencia es mayor en hombres o mujeres? Bueno, esa es una pregunta muy relevante. Es mucho más frecuente en las mujeres. Se estima que es de entre dos a cuatro veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Es verdad que cuando se presenta en hombres es más peligroso? En realidad no. Afecta por igual a ambos géneros los síntomas muy semejantes. La única diferencia es en el apartado de la salud reproductiva. En el caso de la mujer tiene más afectación en este rubro. Puede producir, por ejemplo, alteraciones en las menstruaciones. Se pueden hacer menos frecuentes de lo normal. Puede haber secreción de leche por los pezones. Eso le decimos galactorrea. Y también es causa frecuente de infertilidad. De hecho, forma parte del protocolo de estudio de una mujer o de una pareja cuando tiene infertilidad. Doctor, ¿cómo se realiza el seguimiento y ajuste del tratamiento en pacientes con hipotiroidismo? Bueno, el seguimiento de los pacientes tiene dos puntos importantes. Uno es la revisión clínica. En esta revisión clínica checamos cómo se encuentran los síntomas del paciente con respecto al hipotiroidismo. Y la otra es el perfil tiroideo. En conjunto podemos guiar para poder ajustar la dosificación del medicamento, que es la levotiroxina, y de esa forma hacer que el paciente esté lo más saludable posible. Una duda. ¿Qué rol juegan los anticuerpos en el diagnóstico de enfermedades tiroideas? Bueno, el rol de los anticuerpos es muy relevante, dado que una de las principales causas de hipotiroidismo es la autoinmunidad, que también se conoce como hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto. Pues la forma de confirmarla es midiendo los anticuerpos antitiroideos, que son moléculas que se encuentran en la sangre. Son dos, los anticuerpos antiperoxida de tiroidea y antitiroglobulina. No hay que complicarse mucho, simplemente decir que son exámenes que se hacen en sangre y que su positividad nos confirma la causa más frecuente de hipotiroidismo, que es la enfermedad de Hashimoto. Doctor, ¿existen riesgos asociados con el hipotiroidismo no tratado a largo plazo? Sin duda alguna. Esta enfermedad, primero hay que puntualizar que si es bien tratada, puede ser completamente el paciente llevar su vida normal, asintomática y saludable. Sin embargo, si no se trata, y sobre todo por mucho tiempo, puede producir mucha afectación en la calidad de vida. Y segundo, puede producir complicaciones realmente graves, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que es una falla del corazón grave, y también el coma mexedematoso, que es la manifestación más grave de la enfermedad, donde el paciente podría tener, pues como su nombre lo dice, una deterioro importante en las funciones cognitivas, en el estado de despierta, llegando incluso al estado de coma y compromiso de funciones vitales. Y doctor, ¿cómo afecta el hipotiroidismo a la salud mental y emocional de los pacientes? Bueno, las hormonas tiroideas son hormonas que regulan el correcto funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, cuando están bajas, que es lo que pasa en el hipotiroidismo, los procesos mentales se van enlenteciendo. Es decir, el paciente empieza a pensar más lentamente. Y además de eso, también tenemos que hay una tendencia a tener la habilidad emocional, especialmente depresión. De acuerdo a lo que comenta, ¿cada cuándo se deben hacer estos estudios? Bueno, la frecuencia del seguimiento para revisar al paciente y ver que esté bien reemplazado con la dosis correcta depende mucho de varios factores. Uno de los importantes es cómo llega el paciente, qué tan descompensado está el momento de la revisión inicial. Cuando está muy descompensado o estamos diagnosticándolo por primera vez, se recomienda citarlo entre 6 y 8 semanas, hasta que podamos tener un ajuste perfecto de acuerdo a cada caso. Otro escenario también importante es en ciertas etapas de la vida que son muy críticas. Por ejemplo, la adolescencia y el embarazo. En estos escenarios, las necesidades de hormonas tiroideas cambian muy rápidamente. Y es recomendable ver al paciente también con relativa frecuencia, entre 6 y 8 semanas. En cambio, un paciente que está con hipotiroidismo ya diagnosticado de tiempo atrás, con buen tratamiento, con buena respuesta a niveles adecuados, se puede ver incluso cada año. Doctor, en relación con la enfermedad tiroidea nodular, ¿qué son los nódulos tiroideos y cuáles son las causas más comunes? Bueno, los nódulos tiroideos son neoplasias, ese es el término médico. Pero, ¿qué significa eso? Son tumores. Y los tumores se generan a partir de que un grupo de células sufren mutaciones, que son cambios en los genes. Y esas mutaciones hacen que estas células tengan mayor capacidad de reproducirse. De tal suerte que se salen de control, se empiezan a reproducir de más y forman una tumoración o nódulo tiroidea. Como decía, se producen por mutaciones en genes, en genes que regulan el crecimiento o funcionamiento de las células tiroideas. Ahora bien, ¿qué es lo que favorece estas mutaciones? Pues, el campo todavía está abierto, la investigación continúa. Pero podemos decir que existen ciertos factores que los favorecen. Entre ellos, por ejemplo, está el pertenecer al género femenino, es más frecuente en la mujer. El tener exceso de peso, está demostrado que entre mayor cantidad de peso tenemos, es más frecuente que desarrollamos nódulos tiroideos. El fumar, otros factores de riesgo a tomar en cuenta y también el consumo de yodo. El yodo es un elemento importante que consumimos todos y se ha demostrado que cuando el consumo es muy bajito o muy alto, también incrementa el riesgo de formar nódulos tiroideos. Doctor, ¿qué tan frecuente es la enfermedad tiroidea nódula? Es muy buena pregunta. ¿Cómo lo detectamos? Hay varias formas en cómo puede llegar un paciente a darse cuenta que tiene un nódulo tiroideo. Una es por clínica, es decir, el paciente va frente al espejo, se revisa y nota una bolita en la cara anterior del cuello, en la parte baja. Eso podría ser un nódulo tiroideo. Otra forma es cuando desarrolla dolor. A veces los nódulos tiroideos pueden sangrar y cuando sangran pueden doler y puede ser la manifestación inicial, el dolor que lleva a la revisión médica. Otra forma es que el paciente nunca se da cuenta, es un nódulo pequeño y va a una revisión médica y el médico, como parte de la revisión, revisa la tiroides y al palparla se da cuenta de que existe una nodulación en la tiroides. Y la otra forma en cómo puede llegar el paciente es por un hallazgo no esperado o una serendipia. Es decir, el paciente le hace un examen, un ultrasonido habitualmente o una tomografía que implica el cuello por cualquier otra razón y como hallazgo se encuentra un nódulo que hasta ese momento no producía ningún tipo de síntomas. Y entonces, ¿cómo se determina si un nódulo tiroideo es benigno o maligno? Bueno, la frecuencia es muy variable, depende con el método que se busque. Por ejemplo, si la hacemos por revisión clínica, más o menos la frecuencia va del 2 al 3% de la población en general. Si la buscamos con un ultrasonido, es decir, yo agarro un grupo de población y le hago ultrasonidos a todos, es mucho más frecuente y se ha reportado que hasta el 50% de la población podría tener un nódulo. ¿Por qué esa es la diferencia? Porque el resumido permite detectar lesiones muy pequeñitas. Un estudio reciente realizado en el 2022 encontró una prevalencia mundial, o sea, una frecuencia mundial de alrededor del 25%. Y ese mismo estudio reporta que en México un 9.4% de la población podría tener un nódulo tiroideo, o sea, es algo muy frecuente, uno de cada diez. Doctor, nos puedes platicar, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para los nódulos tiroideos, tanto benignos como malignos? Bueno, para saber si un nódulo tiroideo es benigno o maligno, todo empieza desde la revisión clínica. Cuando llega el paciente, empezamos a interrogarlo y buscamos ciertas pistas. Una de las que pueden aumentar el riesgo de que un nódulo sea maligno es, por ejemplo, tener un familiar, especialmente de primer grado, que haya padecido cáncer de tiroides. Otro que buscamos es si el paciente ha recibido radiación a la cabeza o al cuello. Por ejemplo, la gente que sobrevivió a la explosión de la bomba atómica o el accidente nuclear de Chernobyl, pues tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. La segunda parte es cuando revisamos al paciente. Empezamos a tocar el cuello, revisamos la tiroides y buscamos ciertas características en el nódulo. La presencia de un nódulo de consistencia muy dura, como una piedra, nosotros le decimos pétreo, es un dato que se sospecha de malignidad. El que el nódulo no se mueva, que cuando el paciente deglute, ese no se mueva, está fijo a planos profundos, otro dato de malignidad. Y también si cuando revisamos el cuello, a un lado del nódulo o en el cuello, encontramos ganglios linfáticos grandes y que son duros y no dolorosos. El siguiente punto, cuando tenemos un nódulo con estos datos, es hacer un ultrasonido de tiroides, que es una herramienta muy poderosa en la evaluación de los nódulos. Esta herramienta nos permite identificar ciertas características internas del nódulo y de acuerdo a eso, irlo graduando en cuanto a sospecha de malignidad, baja sospecha, sospecha intermedia o sospecha alta. Cuando la sospecha es moderada o alta, lo que sigue es hacer una biopsia de tiroides, es que consiste en introducir una aguja y tomar una pequeña muestra para analizar al microscopio. Y esta última, la biopsia de tiroides, es la que en la mayor parte de los casos nos va a decir si el nódulo es benigno o maligno. Bueno, en cuanto a opciones terapéuticas para los nódulos tiroideos, hay que diferenciar precisamente entre si es benigno o maligno. Los nódulos benignos que son asintomáticos no requieren ningún tipo de tratamiento, simplemente se vigilan. Los nódulos benignos que son sintomáticos, hay que hacer algo con ellos. Cuando me refiero a sintomáticos, quiere decir que aunque sea benigno el nódulo, es tan grande que puede causar síntomas por compresión. Por ejemplo, dificultad para pasar alimentos o líquidos o dificultad para respirar. En esos casos se pueden tener varias opciones. La más común es quitarlos por medio de cirugía, una estripación quirúrgica. Pero hay más opciones, por ejemplo, la destrucción con radiofrecuencia, con láser, se les inyecta etanol o también pueden ser sometidos a otro tipo de destrucciones, también guiadas por ultrasonido. En cuanto a los nódulos malignos, los nódulos tiroides malignos, es decir, el cáncer tiroideo, estos requieren extirparse siempre. La estripación habitualmente implica quitar toda la tiroides y muchas veces también parte de los ganglios del cuello, porque son los sitios a donde pueden ocurrir las metástasis. Y en muchos casos también se complementa el tratamiento con yodo radioactivo. El yodo radioactivo es una sustancia que va precisamente a ir sobre las células que pudieron haber quedado después de la cirugía y destruirlas. Ah, muy bien. Entonces se puede vivir sin tiroides. Es correcto, se puede vivir sin tiroides. Obviamente, en esos pacientes que les quedan tiroides, quedan con hipotiroidismo y hay que darles hormona tiroidea. ¿Y nos puedes decir qué recomendaciones hay para el seguimiento de los nódulos tiroideos detectados? En el caso de los nódulos benignos, generalmente solamente es vigilancia. Es decir, estar pendientes de que no crezcan. Y sin crecer, probablemente hacer un ultrasonido. En el caso de los nódulos que son con sospecha intermedia de malignidad o que tenían sospecha alta, pero se les hace biopsia y la biopsia da un resultado benigno o indeterminado, hay que estarlo siguiendo a través del tiempo. Y la revisión es clínica, es en consultorio, revisar al paciente, revisar el cuello, la teoría del paciente y complementarla con ultrasonido. Y de acuerdo a eso, pues decidir si hay que volver a biopsiar el nódulo o no. Y esta revisión se recomienda que se haga cada dos o tres meses. También es importante mencionar que en el caso de un paciente que tiene o que tuvo cáncer de tiroides, ya fue operado exitosamente, se trató y se curó, hay que estarlos siguiendo por varios años. ¿Por qué razón? Porque el cáncer de tiroides puede regresar. O sea, puede regresar a sitios locales donde estaba la tiroides o a los ganglios linfáticos o a veces también hacia el pulmón. Entonces, el seguimiento es estar pendientes de que si esto ocurre, tratarlo oportunamente. La función tiroidea se refiere a la producción de hormonas. Es decir, la tiroides se puede enfermar porque produzca muchas hormonas, a lo cual le decimos hipertiroidismo, o porque produzca pocas, lo cual le decimos hipotiroidismo. Y ambas condiciones pueden estar en un paciente que tenga nódulos. Es decir, son condiciones que se pueden superponer. ¿Nos puedes decir si la dieta y el estilo de vida influyen la salud tiroidea? Bueno, el papel de la genética es muy relevante. Estudios recientes han demostrado la participación de mutaciones en varios genes que regulan la respuesta de la inmunidad. Es decir, la respuesta que hace que nos podamos defender de las infecciones, por ejemplo. Cuando hay mutaciones en ese sistema, se da lugar a una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes afectan mucho a la tiroides, causando tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Y también esto explica el por qué cuando vemos a una persona, o tenemos un familiar, especialmente de primer grado, con enfermedad tiroidea, mi riesgo como paciente es mayor. Y la misma razón explica el por qué cuando lleva a una persona con una enfermedad tiroidea autoinmune, como la enfermedad de Hashimoto, es más común que tenga otras enfermedades autoinmunes, como diabetes tipo 1, vitíligo, anemia perniciosa, repulsor y tematoso sistémico. Precisamente porque la información de riesgo va en los genes. Doctor, ¿qué papel juega la genética en las enfermedades tiroideas? Bueno, la influencia del estilo de vida y la dieta es importante. Uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar tanto hipotiroidismo o enfermedad tiroidea nodular es el consumo de yodo. El yodo es un elemento que encontramos habitualmente en los alimentos que consumimos al día, al día con día. Por ejemplo, los lácteos, algunas frutas como las fresas, productos del mar como pescados y mariscos, entre otros. Se ha demostrado que cuando la ingesta está en los extremos, es decir, es muy baja o es muy alta, incrementa el riesgo tanto de hipotiroidismo como de enfermedad tiroidea nodular. Otra cosa importante en cuanto a estilo de vida son las enfermedades que tienen que ver con el exceso de peso y con la resistencia a la insulina, el famoso síndrome metabólico, que se asocia a resistencia a la insulina. Esa condición que va muy de la mano con el exceso de peso incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad tiroidea nodular. Para finalizar, ¿qué consejo les darías a alguien que tiene antecedentes familiares de enfermedades tiroideas? Bueno, en cuanto a los últimos avances en tratamiento para hipotiroidismo, podemos decir que actualmente tenemos todavía ciertas dudas en cuanto a cierto grupo de pacientes. Le quiero comentar que el tratamiento habitual consiste en darle botiroxina. Sin embargo, se ha cuestionado si complementar ese tratamiento con hormona T3 sería correcto, ¿no? Estudios actuales sugieren que cierto grupo de pacientes con ciertas deficiencias en enzimas realmente se podrían beneficiar más de un tratamiento combinado que incluya T4 y T3. Entonces, lo que en el futuro probablemente sea una medicina más personalizada en la que podamos determinar qué personas se pueden beneficiar de uno o de otro tratamiento. En cuanto al caso de la enfermedad tiroidea nodular, pues ya no únicamente tenemos a la cirugía como una opción terapéutica. Tenemos más herramientas que son menos invasivas. Por ejemplo, la ablación o destrucción con yodo radioactivo o con radiofrecuencia, que consiste en insertar una sonda dentro del nódulo o de una agujita, pasar una corriente eléctrica y con esta destruirla, o también la destrucción con láser. Yo recomendaría que toda persona con enfermedades tiroideas en los familiares, sobre todo del primer grado, acude con su médico endocrinólogo. Quien después de hacer una entrevista, una revisión clínica, podrá evaluar cuál es la probabilidad de que padezca una enfermedad tiroidea y entonces proceder con un protocolo diagnóstico para llegar al diagnóstico correcto. ¿Y a partir de qué edad? Bueno, cuando tenemos antecedentes familiares, la recomendación es que acudan después de la adolescencia, porque después de esta edad es cuando vemos un incremento sustancial en la frecuencia. Doctor Eliseo, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Les agradezco por su atención y espero que esta información haya sido de utilidad y de su agrado. Se despide de ustedes el doctor Eliseo Pérez Silva, médico endocrinólogo e internista. Les recuerdo que me encuentro en la Torre Especialidades San Angelín, Acura del Valle, en el consultorio 1056. Gracias doctor, gracias a los escuchas por acompañarnos y aprovecho para agradecer a la Torre de Especialidades San Angelín, Acura del Valle, por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud. ¡Gracias!